Tenemos dos problemáticas que son confluentes. Una problemática vinculada al sector público, que está vinculada a lo que usted está planteando específicamente, que es cuando la gente hace más determinadas guardias, cubre su cupo de ganancias, por lo cual se le generan los descuentos, por lo cual si hace seis guardias, termina cobrando cuatro o cuatro y media. Entonces, evidentemente, nadie quiere trabajar gratis, y absolutamente con razón, porque su tiempo, su esfuerzo, ha sido su formación, toda una lógica. Hay todo un desfasaje, tanto en el sistema público como en el sistema privado. ¿Qué hicimos nosotros? A partir de una propuesta del subsecretario de Salud Pública, nos juntamos con los colegios de profesionales, con el colegio médico, con el colegio químico, con los odontólogos, con los psicólogos, con los fonoaudiólogos, con los quinesiólogos, con los nutricionistas, con todos. Nosotros planteamos esta problemática y comenzamos a trabajarlo. Llamamos a muchos de los legisladores provinciales, a muchos de los legisladores nacionales que nos acompañaron, y hoy ya tenemos una propuesta concreta. Lo primero que queremos hacer es declarar a interés parlamentario la situación por la que atraviesan los trabajadores de salud, tanto en el ámbito público como privado. En segundo lugar, exhortar a los legisladores provinciales, integrantes del Parlamento del NOA, a que instalen esta temática en el Parlamento del NOA. Y el tercer punto tiene que ver con exhortar a los legisladores nacionales a que generen un proyecto, tanto que esté vinculado con la provincia y con la región NOA, en donde quede claro que la salud es un servicio esencial y debe estar exento del impuesto a la ganancia. Ha sido invitado a la Comisión de Salud para tratarle el tema, que ya veníamos con varias reuniones sobre la situación de las guardias médicas en el interior, con respecto a esta situación de que hay muchos médicos en el interior que no realizan las guardias médicas, así que por el tema del impuesto a las ganancias, que eso hace que es una situación que tiene que ver con nuestra problemática en salud, sobre nuestros recursos humanos, pero a veces que son temas de incumbencia que sobrepasan a la provincia nacional, entonces para tratar en conjunto ver cuáles son las medidas que se pueden tomar.